Reaccionando a mi outing contra Santurce, probablemente, esto fue el domingo, hoy es martes, probablemente mi outing más importante en mi carrera como profesional y también como que en la liga de Puerto Rico. O sea, la situación es, entrada número 11, la carrera del Gane, walk-off en tercera y primera, la del Gane, la de tercera, 1 a 2, voy yo contra Alberto Elmora, el primer pitcheo aquí, gesta contra el piso, no. Bueno muchachos, ustedes pueden aprender muchas cosas de mí, pero eso no, no hagan eso, especialmente con la carrera del Gane en tercera, pero yo tengo el mejor catcher de Puerto Rico detrás de home y ese hombre le metió el frente y la bloqueó y eso para mí fue como que él tiene, él me tiene, él me está ayudando, él quiere que yo haga bien. Para mí eso fue una obra de esfuerzo increíble, el mejor catcher de Puerto Rico, Brian Navarreto. Aquí el lidercito, buen picheo, obviamente estoy pensando, yo estoy pensando, gana este picheo, no dejes que la toque, no puedes permitir que la toque y lo más importante, tiene que sacarlo de lado sin que este hombre toque la bola, porque si se toca la bola se puede acabar el juego, una rola en el infil, el infil está el frente, eso, un bombo acaba el juego. Entonces el lidercito, no, recta, recta, en 2 y 1, recta, decente, en verdad, no podía caer 3-0, aunque de verdad a mí no me importaba envasarlo, porque si lo envasaba no se acababa el juego, pero si me daba un hit se acababa el juego, o sea, yo estoy tirando, si nasty, tira duro para allá, olvídate lo demás. El lider, eso para mí fue strike, yo de verdad no sé por qué él piensa que no es strike, yo pienso que fue strike, a ver si le puedo dar para atrás. Bueno, eso es strike, no sé, quizás, bueno, cada cual con su opinión, yo pienso que fue strike, whatever, no me importa, 2-2, 2-2. Entonces aquí yo estoy pensando que voy a tirar recta, pero el caballete pidió el lider, obviamente, no voy a tirar la recta excelente, subamos con el lider, el lidercito, el mejor lider de mi vida probablemente, sí, este fue un buen lider, y precisamente, este hizo un, anyways, precisamente ese día, yo en el catchplay durante el día, yo estaba trabajando en mi lider porque quería hacer el que es de strike y quería crear el que es para punchar. So, utilicé visualización y proceso y bla, 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 y mi estrategia es de pensarlo útilmente, y me funcionó, y dije, obviamente me funcionó en catchplay, pero yo soy uno que cree que las cosas en catchplay siempre funcionan, y hay que evaluarlas y hacerlas en el juego como tal, en la competencia, y si funciona en la competencia, entonces, sí funciona de verdad, porque en catchplay, en entrenamiento, la competencia es distinta, y el enfoque cambia. Así que nada, saqué ese algo importantísimo con un ponche, que era lo que yo idealmente quería, y estas situaciones son difíciles porque obviamente, pues, la carrera del gane, qué sé yo, pero yo estoy pensando, desde que me llamaron a calentar el bullpen, los muchachos, tus teammates, han trabajado súper fuerte para llegar a 11 entradas, hazlo por ellos, team over individual, el equipo, el equipo siempre por encima de lo individual, nunca individual por encima del equipo. Entonces eso libera la presión de mí, y la pone en que estoy haciéndolo por algo más grande que yo. So, aquí el lidercito, bola, so, siempre la presión, tiene que quitar ese peso encima, y decir, hazlo por ellos, ellos han trabajado duro, ellos se merecen ganar, hazlo por ellos. Ok, aquí, 1 y 0, lo voy a tirar recta, esa recta parece que la tira 105, en internet, aquí en la televisión, ¿verdad? Obviamente no la tira 105, pero se vio duro. Anyways, yo jugué con Lider, High School, so, somos bien panas. 2 y 0, y aquí vamos el Lider, si lo hubiese jangueado un chismada, mira, este picheo es bueno, 2 y 0. Bajito, él tiene que ir a buscarlo, él le dio bien, pero las manos, suficiente para terminar el inning, y salir con la victoria técnicamente, no la victoria, pero la victoria en la entrada. Y después ahí estoy yo, súper pompeado, y nada, después terminé ganando el juego, los muchachos se volvieron locos bateando, mi primera victoria es la profesional de Puerto Rico, súper feliz, súper contento. Estas cosas pasan cuando tú tienes buenos teammates, eso es bien importante. Así que nada, muchachos, un abrazo, estamos hablando.